La Luz del Día En septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada Y se fue tu cuerpo en la extensión del sueño Mientras tu sombra caminaba a tu encuentro Y poco a poco te alejaste de ti mismo Hacia el recinto del amor definitivo El tiempo no se muere con tu tiempo A pesar de la invariable dispersión en tu distancia Pero aprende la certeza que en toda lontananza La historia pertenece a tu destino Se siente, amanece, allende Se siente, amanece, allende Amanece, amanece, allende Estrello y primavera Abriendo nuevo espacio a los sentidos Con solo ansias y justicias necesarias Para cumplir así los signos prometidos Pregunto entonces por tu asombro entero Pregunto entonces por tu asombro entero Desde el umbral del momento al decisivo Pregunto entonces por tu asombro entero Si tus ojos anunciaban en otro tiempo Se siente, amanece, amanece, allende Se siente, amanece, allende Se siente, amanece, allende 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 ¡Gracias!